Bienvenidos al unboxing de la DJI Action 2. La acabo de recibir y bueno, esto es una compra que he hecho pensando en grabar mis aventuras en moto, en moto trail, sobre todo off-road. Entonces, bueno, vamos a ver. Este pack que yo tengo es el Dual Screen Combo. Que viene con la pantalla, que viene con el segundo módulo, que es aparte de batería, una pantalla también. Venga, pues vamos a abrir. Se abre por aquí, de esta forma. Y lo primero que aparece es, bueno, pues nada. Hay aquí como un QR. Imagino que es para, sí, DJI Mimo App. Imagino que es para descargarse la aplicación. A continuación, aquí lo que hay es, bueno, aquí abajo está la cámara. Y aquí abajo, aquí hay esta especie de sobre de cartón. Y dentro hay instrucciones. Aquí tenemos las instrucciones de la cámara. Esto tiene pinta de que es pegatinas de DJI. No sé si se aprecia bien en la cámara. Antes de sacar la cámara, a ver qué hay aquí dentro. Tenemos aquí también la bolsita típica para la humedad. Y aquí tenemos esto que es. Ajá, vale. Esto debe ser la pieza que se usa para acoplar todo lo que son los componentes de GoPro. Aquí dentro había algo más. Esto. Vamos a ver. ¡Oh! Esto es lo que se cuelga del cuello. Vale. Sí. Esto es lo que se cuelga del cuello. Teóricamente esto está imantado. Ah, ahí está el imán. Este es el imán. ¡Qué guay! Bien. Otra cosa. Aquí abajo. Más cositas. Otra bolsita. Está todo muy bien. El packaging es bastante chulo. Ordenado. Bueno, como lo hacen siempre esta gente de DJI. Ya el dron, que también tengo yo. Tengo el Mavic Air el 1. Y también ya el packaging era... Muy de este estilo. Muy bien acabado. Bueno, esto es... Supongo que para poder meter... La cámara aquí. De alguna manera. No sé cómo. Aquí hay otra cosa. Procomponente. Vale. Y esto ahora entiendo. Esto va aquí. ¿Entiendo yo? Sí. Se puede poner de pie o se puede esto colocar donde queramos. Y esto se coloca como te dé la gana. Y aquí va la cámara puesta. ¡Clac! Bueno. Mucho plástico. Más contaminación. Y... Vamos a poner la cámara. Vale. Vamos a ver. Se ve bien esto. Va con un plástico. Vale. Vamos a quitar el plástico este de aquí. Vale. Y aquí queda. Queda la cámara. Ha descubierto. Tiene otro plástico aquí en la lente. Se lo vamos a quitar. Vale. Se está reflejando toda la ventana que tengo aquí en casa. Bueno. Tiene aquí. Estoy viendo. Se lo estaréis viendo también. Hay como un... Esta cosa de aquí. No sé qué debe ser. Pero es distinto. La forma de... De hecho no es cristal. Parece que hay algún tipo de sensor allí. Bueno. Eh... Conector. Esto será para encenderla. Uy. Está encendiendo. Ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está encendiéndose. Voy a quitarle este plástico que también tiene aquí. Bien. Viene cargada. Lo primero que puedo decir. Estoy flipando un poquito con lo que está haciendo esta cámara. Fijaros cómo se mueve. Es como el control de estabilidad. El control de estabilidad. Está ya funcionando. Y hace unas cosas que, bueno, habrá que investigarlo esto un poco. O sea, la estabilidad es... ¿Cómo funciona Face? Tiene un retardo en el movimiento. Que es por la estabilización. Pero... Me da la sensación como si tuviese un gimbal en la mano. Bueno. Esa es la primera impresión. Yo nunca he cogido una cámara que hiciera esto. Tengo que decir. Eh... Tengo gimbals para mis cámaras. Tenía una GoPro. Tenía en YouTube una GoPro 8 que perdí en Nueva Zelanda. Haciendo un timelapse. Creo que todavía sigue haciendo un timelapse. Dos años después. Y... Y... Pero lo que está haciendo esta cámara, si os fijáis. Es como un gimbal. Bueno. Estoy... Increíble. La verdad. Y se ve muy bien. Se ve muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Un botón de... Un botón de encendido que ya hemos dicho. Piloto verde que indica que está encendida. Creo que no hay batería extraíble. Lo que hay que... Es cargarlo. Vale. Genial. Uy. Está saliendo aquí una... Está en chino. ¿Me están saliendo las letras en chino? ¿Estamos tontos o qué? Bueno. Menú. Bueno. No sé. Voy a esperarme. Voy a enseñaros primero el otro módulo. Y luego, si queréis, nos metemos en los menús y ver esto realmente qué hace. La voy a dejar por aquí. Y aquí tenemos el otro módulo. A ver. ¿Me enfocas? Gracias. Sacamos también aquí todo esto. Sacamos el papelito de la pantalla. Esta es la segunda pantalla. Bueno. Teóricamente... Teóricamente esto de alguna manera se engancha aquí. ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué pasada! No lo puedes notar, pero... ¿A qué? No me deja conectarla porque creo que la tengo al revés. Y hay campo gravitatorio. Iba a decir... Madre mía, qué flipado. Campo magnético, digamos, negativo. Es decir, se están repeliendo las dos piezas. ¿Vale? Aquí hay un campo magnético. Bastante fuerte el campo magnético. Imagino que si le doy la vuelta... Exactamente. Se une solo. ¡Guau! ¡Guau! Estoy flipando. ¡Guau! ¿Qué pasada? Esto no tiene nada que ver... Esto no tiene nada que ver con la GoPro. Me veis ahí abajo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la GoPro o algo parecido. Esto tiene un nivel de sofisticación... Para mí, sin precedentes en este tipo de cámaras. O sea, estoy bastante impresionado, tengo que decir. Ya hablaremos de calidad de imagen y todo eso. Y, digamos, la durabilidad de la batería. Pero, a nivel de diseño, me parece brutal. Me parece brutal. Vamos a entrar... Pues claro, ahora entiendo que tengo un menú por aquí y tengo un menú por atrás. Si entro aquí... Si entro aquí... Está en chino. Esa es la cosa que me está rompiendo el cerebro. Está en chino. Botón. Y si doy a este botón, ¿empezará a grabar? Sí. Está grabando. Está grabando. Primera grabación de la historia de esta cámara conmigo. Vale. Lo voy a parar. Doble pip. Me dice que tengo 48 minutos de batería, según esto. Y está cargada al 58%. Doble play. Al play para intentar reproducir lo que acabamos de grabar. De momento no pasa nada. Voy a ir aquí detrás. Ajá. Aquí detrás tengo toda la configuración. Es decir, lo que es configuración de cámara lo tengo que hacer por la pantalla de la cámara. La pantalla principal y luego visualización en la otra pantalla. Y aquí... Frame rate 120, por ejemplo. 4K. 4K 4 tercios. 4K 16.9. 4K me deja grabar a 60 frames por segundo. Teóricamente tendría que dejar a 120. Pero... No lo veo. 120 me deja a 2.7. Y a 1080. 1080, 1080 progresivo. Me deja 120. Es decir... Esto, de alguna manera, hay que configurarlo o, si no, es una timada. Así que, bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Y aquí el conector. Bueno, llevo aquí unos minutos jugando con la cámara. Y la he conectado al teléfono. La verdad es que funciona muy bien. Como podéis ver, en el teléfono, como se está moviendo, estoy bastante cerca. Pero fijaros que no hay lag. Es prácticamente inmediato lo que estamos viendo en la cámara a través del teléfono. Lo que no estoy encontrando de momento es la opción de 4K 120 frames por segundo. Como veis aquí, ahora mismo, si quiere esto... Ahí. ¿Veis? Tenemos 4K. 4K 4 tercios. Pero 60 frames por segundo es lo máximo que me está dejando. Lo he probado desconectando el estabilizador. ¿Vale? Y no aparece nada más. Me aparecía en chino o japonés. Bueno, no sé qué idioma era. Pero al conectarlo al teléfono con mi cuenta DJI ya se ha restablecido hasta acaso al español. Bueno, la aplicación, básicamente, funciona, de momento, funciona bastante bien. Muy bien. Los menús, aquí puedo decir que, moviéndote un poquito por los menús de la pantalla, es súper rápido. No hay ningún problema. Te mueves de esta manera, hacia arriba aparecen unas opciones. Hacia el lado izquierdo aparecen unas opciones del modo en el que estás trabajando. Lo tengo ahora en color D-Link, 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 D-Link. Con el foc ultra, ultra amplio. Luego, si te vas al otro lado, pues tienes lo que es la librería, ¿vale? De lo que has grabado. Y te vas hacia abajo, pues tienes aquí los modos de la resolución, el frame rate. Como veis, pues solo llega a 60 ahora mismo. Tengo la teoría de que, a lo mejor, como no tengo tarjeta puesta, está usando la memoria interna, que son, creo, 23, 24 gigas. Es posible que necesite una tarjeta rápida para poder hacer eso, ¿vale? Entonces, eso lo sabré mañana que me llegue una tarjeta. Y, bueno, pues así es. Esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, hasta aquí yo creo este unboxing. Luego lo probaremos en la moto. Este fin de semana voy a trabajar con la gente de Twin Trail a hacer una ruta. Así que lo vamos a probar y ya veremos cómo graba esto, ¿vale? Venga, hasta la próxima.